La asesoría es muy importante al brindarnos capacitaciones, al brindarnos unas asesorías muy específicas. Es generar un mínimo producto viable en el cual estamos trabajando aún para generar, digamos, unas soluciones más efectivas a los problemas que tenemos, o sea, que sea una solución a corto plazo para ser un poco, digamos, más eficientes en nuestros procesos y que más personas también en la región conozcan de nuestros servicios y poder apoyarlas también. La invitación es estar listos, estar preparados, estar con la mente abierta para aceptar todo tipo de recomendaciones, aprender, desaprender. Ha sido de mucha ayuda, ¿por qué? Porque nos ha permitido identificar cuáles son nuestras falencias, donde reforzar nosotros la parte donde estamos débiles. Y nos ha servido mucho para capacitar a los empleados, para capacitarnos nosotros mismos, tanto en la parte de atención al cliente como cómo expandirnos más y salirnos, pues, digamos así, del nicho de mercado que teníamos. Pues en este momento estamos proyectándonos a invertirle mucho más a la parte de marketing digital. Nos hemos dado cuenta que es una herramienta supremamente grande y con mucho auge.